No se mete el palo en la cabeza Ahora, 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 así que tienen el equilibrio No, no tienen la verdad ¡Chuta! ¡Fuera! No es tan fácil, ¿eh? Os lo he dicho Primero del equipo negro Ahí va el barrio A ver, le bajas en patas ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía, qué manera de girar! ¡Vamos, chicos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Los. ¡Los. Vamos, vamos. ¡Naraja, espata! ¡Espata el partino! 2 a 2 3 a 2 para el equipo negro 3 a 3 Ahí está la pasta Y Sergio Ramos 4 a 3 para el negro Empaca en la naranja Y empata a 4 Se pone la cabeza en la naranja ¡Vamos, la naranja! ¡Vamos, la naranja! ¡Vamos, la naranja! 6 a 5 Ya no vale chutar Equipo negro 5 goles Equipo naranja 6